Y esta muerte sobre mi Y mi mano levantaré Y mi linda gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mi Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mi Parando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mi Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria Está cayendo Su gloria sobre mi Está cayendo Están cayendo Amando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Están cayendo, su gloria sobre mí Nadando heridas, levantando el caído Mi gloria está aquí Están cayendo, su gloria sobre mí Nadando heridas, levantando el caído Mi gloria está aquí Están cayendo, su gloria sobre mí No te podemos pagar Glorias a ti Están cayendo, su gloria sobre mí Están cayendo, su gloria sobre mí